Y mientras tanto, debemos aprovechar el momento Disfrutemos cuando tengamos el encuentro Para poderte besar, sentado en la arena de la mano Me llamo porque no me viste tiempo No, 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 me dice quiere pasar un momento conmigo, conmigo Me llama porque no me vio hace tiempo No, 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 me dice quiere pasar un momento conmigo, conmigo Sentado en la arena, niña pel canela Linda tú mi baby con tu cuerpo de sirena Mirada que quema, bella tú mi nena Con esa sonrisa que a cualquiera envenena Tu cuerpo sensual, eso me motiva Cuando tú me besas mi mente toda cautivas Algo especial, que eres atractiva Las ganas de estar contigo a mí me dominan De todas las mujeres, tú estás por encima Bailando en la playa con un lipstick que combina Ponle adrenalina, mueve tu cintura Sumba el ritmo de fiesta pa' ponernos en calentura Yo cuidaré de ti, tú serás mi baby No te me preocupes, ven bailemos lento y vámonos de aquí Yo cuidaré de ti, tú serás mi baby No te me preocupes, ven bailemos lento y vámonos de aquí Me llama porque no me veo ese tiempo Me dice quiere pasar un momento conmigo, conmigo Me llama porque no me veo ese tiempo Me dice quiere pasar un momento conmigo, conmigo Me llama desde hace tiempo recordando aquellos momentos contigo Me siento que tu cuerpo me llama, tus labios a mí me hacen falta Lady yo quiero volverte a ver y quedarme contigo hasta el amanecer Solo contigo, baby, solo contigo Si tu cuerpo extraña los tatuajes que te dejé Con los besos recorriendo tu piel Baby, solo recuerdo tus labios que no me dejan respirar Tus ojos me descontrolan más y más Me llama porque no me veo ese tiempo Uno, uno, uno Me dice quiere pasar un momento conmigo, conmigo Me llama porque no me veo ese tiempo Uno, 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 uno Dice que quiere pasar un momento conmigo, conmigo Y solo conmigo Yo soy Daniel G.O. G. Paladín Dímelo, DM Dímelo, DM Dímelo, DM Dímelo, DM